En el tiempo que me queda Te daré cariño mío El amor que no he sentido En los años que se fueron Ya calmé mis ansiedades Mis pasiones y mis celos Ahora sé pa' dónde voy Ahora sé que es lo que quiero Ya probé los desengaños Cuando quise y me quisieron Ya bebí tragos amargos Cada vez que me mintieron Con la fuerza del cariño Que te tengo vida mía Voy a hacerte muy feliz Para el resto de mi vida No me había quedado en nadie Por andar tantos caminos Hasta aquí llegó mi viaje Porque me quedo contigo Y con un corazón Con la fuerza del cariño Que te tengo vida mía Que te tengo vida mía Voy a hacerte muy feliz Por el resto de mi vida No me había quedado en nadie Por andar tantos caminos Hasta aquí llegó mi viaje Porque me quedo contigo Porque me quedo contigo Con la fuerza del cariño Me quedo contigo Que te tengo vida mía ¿Qué te tengo vida mía? ¿Qué te tengo vida mía? Gracias.